3, 2, 1 Ayer fue mi día de suerte, mi día de suerte de este mes El día de ayer estaba con mi hija cerca al parque de aquí del conjunto Y vi que alguien estaba botando una pantalla Creí que era una pantalla Y la iba a botar al chup de la basura Y cuando vi por la parte de atrás no era una pantalla Era todo un computador Un computador todo en uno marca Lenovo Entonces con mi hija precisamente nos fuimos a un local aquí cerca A unas dos cuadras o unos 200 metros Y conseguimos el cargador El cargador para este super poderoso computador Es un computador Lenovo todo en uno Estoy revisando Ah bueno, ayer cuando me lo entregaron tenía instalado Windows 8 Una versión de Windows 8 Pero no arrancaba, no funcionaba Ayer Para verificar Compré el cargador Unos 15 dólares Más o menos Creo que le doy todavía unos 2 dólares al señor que me lo vendió Entonces Ayer le desinstalé Windows 8 Y le instalé una versión de Windows 10 Home Edition Hasta ayer estaba funcionando sin problema Hoy que lo acabo de prender Ya no quiero arrancar Quería probarle Quería hacer unas pruebas De configuración de este equipo Y configurar O empezar con este equipo La serie de Windows junto a Linux Y quería probar No sé si sirve aquí Ahí debería arrancar Windows Tal vez el disco está fallando O la memoria O algo así Preparando reparación automática Correcto Debe tener algún problema Tal vez el disco duro O alguna memoria RAM Ayer le instalé Windows 10 Una versión Home Edition De Windows 10 Funcionó Por un instante Instalé también OBS Studio Le instalé VLC Pero debe tener tal vez La memoria RAM O el disco fallando Creo que este Si tendré que destaparlo Revisarle la memoria Revisarle los discos Tal vez A este si le ponga Pasta térmica Para que Supra Software No sufra tanto En fin El caso es Estoy contando Mi buena fortuna O fortuna Del día de ayer Encontramos este computador Un todo en uno Marca Lenovo Que nos puede funcionar Para hacer una instalación Dual Boots Dual Boots De Windows Junto a Linux Mint En lo que probé ayer Le funcionaban Dos parlantes Le funcionaba El Wi-Fi Incluso aquí Tiene una cámara web Esta alcancé a probar Y vi que funcionaba Pero si está fallando Vamos a revisarlo Próximamente Aunque también puede ser Que el Windows Es muy pesado Para este equipo Generalmente Cuando pasa eso Tengo Una USB Que tengo Con Ventoy Y aquí Diagnosticando Su PC Aquí está Windows Tratando de reparar todo Lo ideal Sería verificar Las memorias RAM La memoria RAM Con ¿Cómo se llamaba eso? MemTest Era MemTest Plus Plus Verificar Si el disco De pronto está fallando Por lo que estuve viendo Ayer Según la referencia Es un equipo Reparación automática Windows no pudo cargarse Correctamente Restaurar Tú puedes Windows Tú puedes Yes tendré que seguir uno de los vídeos de david casas de david casas que muestra reparación de equipos en el canal de youtube y de twitch fácil fácil sencillo sencillo reparación no pudo reparar tu pc windows no pudiste ok vamos a apagarlo a ver si funciona creo que había que darle f1 para entrar al setup creo f1 ok dice optimizar seleccionar continuar exit entonces tenemos un computador marca lenovo referencia c365 dice que el número de serie etcétera 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 no hay nada más por aquí que mostrar en dispositivos audio network advanced cpu configuration venga a ver que cpu dice que es no sé agesa code no sé qué será eso power acpi power off after power loss power off pp disable automatic power on no todavía no tiene password no tiene password el secure boot a ver qué más dice aquí esto que dice csm 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 enable dejémoslo disable a ver quit boot esto que está aquí sería por si queremos activar en modo legacy wefi entonces podría ser wefi only o legacy only cuando lo recibí creo que estaba legacy only y tenía instalado windows 8 yo ayer lo cambié a wefi only y le instale windows 10 pero esto que está aquí podríamos más bien dejarlo un disay bol significaría que ahí solamente está funcionando en modo wefi keywords se supone que sí aunque me faltaría ver el modo de arranque para que arranque desde la usb creería que ahí va a arrancar nuevamente creería que ahí va a arrancar nuevamente windows tal vez ahí está intentando de nuevo windows debe faltar alguna algún f2 o f9 o algo así para que arranque desde la usb aunque ahí dice que windows no no puede repetir la usb pararse y ahí se va a quedar todo el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! Dios mío ¡Ah, pero sí! ¡Ahí parece que arrancó! ¡No! ¡Tú puedes, Windows! ¡Vamos! 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 Así, ahí está. That's my name. Say my name. Say my name. De nuevo, tomando café. Ok, ahí está arrancando Windows 10 o Windows 11, pero sí debe tener algún problema, bien sea en la RAM o en el disco duro. De cualquier forma, vamos a reiniciarlo. Funcionó. Este canal ahora es Windows en casa de nuevo. El retorno de Windows en casa, la película de terror. Pero aquí me faltaron algunas cosas. No sé, arrancó como el modo... Aquí arrancaban más cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo le instalé OBS Studio y puedo grabar la pantalla. Ah, aquí hasta ahora salieron. Ya no me acostumbro. Entonces, el computador tiene un procesador, un procesador que es casi un AMD algo. Ya no recuerdo qué versión era del AMD. Era casi como un Intel i5 de cuarta generación, tal vez. Creo que tiene cuatro hilos. O cuatro núcleos. Pero... No, muy complicado. Difícil, 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 difícil. Este equipo... Propiedades... No, se está viendo todo blanco. Es decir, el computador venía con Windows 8 o Windows 8.1. Parecía. El logo que vi al comienzo era de Windows 8.1. Pero ya Windows 8 ya no se consigue en ningún lado. Entonces le instalé una versión de Windows 10 mínima. Home Edition creo que era. Pero hay que revisarlo de otra forma. Le instalaré tal vez Linux Mint. Linux Mint. Muy posiblemente. Este como tal lo estaba pensando que lo usara mi hija. Está bonito. De todas formas tenemos que revisarlo. Destaparlo. Revisarle la memoria RAM. El disco duro. De ser posible ponerle a un disco de estado sólido. Pero ahí está. Este es el nuevo integrante de nuestro equipo. Recuerden que tenemos el Hewlett Packard. Que ahora descansa un poco. Tenemos el Compact CQ45. La Raspberry Pi al fondo. Que ya completa como casi estaba en su tercera semana. Funcionando 24 horas. Y el Sony Bayo. Que fue cortesía de Manuel Cabrera. Dry Meca. Así que próximamente veremos en este canal. Una instalación. Si logro que funcione bien Windows. Quedaría Windows junto a Linux. De otra forma. Que esto no es normal. Windows es lento pero no tanto. Ahí está. Observen. Funciona la pantalla. Es una maravilla. Iniciar grabación. 3, 2, 1. Tiene cámara web. Le funciona el Wi-Fi. Tenía sonido. Funciona. Pero si le pongo a hacer muchas cosas. Solo tiene 4 GB de memoria RAM. Creo que es DDR3. Ok. Entonces. Próximamente. Empezaremos. O re. Empezaremos ahora si la serie de instalando. De instalar Windows junto a Linux. Linux Mint. En principio. Si no nos funciona bien. Tal vez. MX Linux. Tal vez. O si alguien quiere. Instalamos Gentoo Linux. Con eso. Mi hija va a quedar como. La princesa Gentoo. Ok. Y terminamos. Saludos.